Llevan decenios haciéndolo, pero ahora su misión es más importante que nunca, localizar y combatir a quienes destruyen la Amazonia, el objetivo de esta patrulla del Instituto Cabu y de la comunidad indígena de los Kayapo, en el estado brasileño de Pará. Tienen siete bases instaladas en diferentes puntos de su territorio. Diariamente recorren el río y la frontera para impedir las incursiones ilegales de agricultores y madereros. En una de sus rondas descubrieron un puente ilegal. Hemos encontrado este puente mientras inspeccionábamos el río, lo estamos controlando. Afortunadamente lo hemos hecho antes de que miran los madereros y llevárselos árboles. El líder de los Kayapo, de 66 años, con un vistoso collar, con el nombre de Jesucristo escrito en él, los acompaña, tiene claro su objetivo. No queremos a madereros y a prospectores en nuestro territorio, no. Al otro lado del bosque, en la aldea de Fiyo, otra tribu protege su tierra por medio de rituales. Nuestros rituales son sagrados. Nuestros rituales consisten en rezar por el planeta Tierra, para mantenerlo siempre sano y salvo. La Amazonia brasileña sufrió este agosto 30.901 incendios, según fuentes oficiales, la cifra más alta desde 2010. La Amazonia brasileña se convirtió en el que se ha hecho 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 en el Gracias.